Música Porta que le falten grandes recursos, con la unión se sostendrá, con la unión será respetable, con ella al fin se engrandecerá. San Martín y Belgrano se encontraban junto con sus tropas en Jujuy preparando el ejército. Ese día se iba a llevar a cabo un ejercicio que era habitual en Europa. Consistía en formar una ronda que respetaba los rangos y ensayar el grito de una misma consigna. En la cabeza el comandante, a su izquierda Belgrano, con Dorrego a su lado. La primera consigna fue lanzada por San Martín con su potente voz grave. De inmediato respondió Belgrano, pero debido a su aflautada voz hizo ruido a Dorrego. El futuro liberador lo fulminó con la mirada y el resto de la vuelta prosiguió sin novedades. La nueva orden partió con energía de la garganta de San Martín. Una vez más, el joven hizo una mueca al oír la respuesta de Belgrano. Pero esta vez el comandante reaccionó, tomó el candelabro de la mesa, dio un golpe seco y sin quitarle la vista, de encima le dijo a Dorrego. Coronel, hemos venido aquí a uniformar las voces de mando, no a reír. San Martín creía una de las claves del éxito, la reunión y la buena comunicación. ¿De qué servía tener que ver buenos si los mensajes no llegaban con claridad, desde el fondo hasta la primera línea de combate? Belgrano tenía a San Martín como un compañero al que admiraba y de cual aprenda muchas cosas, pero lo más importante es el respeto, la claridad y el trabajo incansable por la patria.